Y en este contexto, Ecuador vive atrapado en una serie de batallas entrecruzadas entre actores políticos, judiciales y también criminales. Este polémico caso metástasis liderado por la fiscal Diana Salazar ha provocado un remesón que ha puesto en jaque, de manera directa o indirecta, a muchos de ellos. La investigación por presunta delincuencia organizada sacude, sigue sacudiendo los cimientos del debilitado sistema judicial, al punto que la fiscal Salazar ha advertido de una posible escalada de violencia por parte de los grupos criminales afectados. Para analizar todo este tema, estamos ahora con el abogado Fausto Murillo Fierro, el ex-vocal del Consejo de la Judicatura. Fausto, buen día, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Abogado Murillo, buen día, lo escuchamos. Fija de Guayaquil. Sí, yo lo escucho. No sé si me escucha a mí, tengo mi micrófono abierto. Ahora sí, lo escucho fuerte y claro. Bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Gracias, Javier. Decía que es un gusto estar en este importante medio de la universidad y atento para absorber las inquietudes que estime pertinentes. Bien, Fausto. Empecemos con este análisis del caso Metástasis, que ha sacudido a muchos actores, entre ellos también judiciales, por otro lado políticos, también actores criminales. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su posición al respecto? Sabiendo que la fiscal Diana Salazar ya ha sacudido este convulso escenario nacional con este caso. Le escuchamos. Bueno, yo creo que la primera reacción, y al menos así lo siento yo, es una enorme vergüenza, siendo parte exjudicial y siendo parte de la función judicial. Hoy, como vocal del Consejo de la Judicatura, es vergonzoso que se haya destapado esta estructura que ha venido, según se aprecia de las investigaciones, ha venido actuando dentro de la función judicial. Y no solo dentro de la función judicial, también están involucrados temas o personajes de la Policía Nacional, del SNAI y demás otras entidades que están involucradas. No está tampoco por demás señalar que también hay abogados en libre ejercicio que están dentro de estas estructuras. Pero, más allá de aquello, si me permite un medio minuto, aquí lo importante es que se ha destapado. Lo terrible sería que no se hubiese destapado y que sigan trabajando esas estructuras, como quizá pueden estar otras, seguir trabajando. Entonces, vale la pena señalar que el propio sistema, y yo ahí le veo como una oportunidad. Fiscalía ha llevado adelante una investigación técnica. Policía ha apoyado esa investigación técnica. Hay un resultado, se han formulado cargos. Los jueces han respondido atendiendo los pedidos de allanamiento, los pedidos de orden de prisión y demás diligencias que hay que evacuarse dentro de una investigación. Es decir, ¿a dónde quiero llegar? Que el sistema debe darle una respuesta al país, estableciendo la existencia del delito y también el grado de participación de los involucrados. Tiene que llegar a sentencia absolutoria en los casos que corresponda y condenatoria en los otros. Solo así el sistema le habrá dado una respuesta al país. Este caso no puede de ninguna manera, con las mismas prácticas que hoy se están investigando. Es decir, abuso de medidas, abuso del derecho, litigación de mala fe, desviación y, digamos, cambio de las circunstancias para no permitir que se dicte sentencia. Este proceso hay que cuidarlo como el que más. Ahora, Fausto, las acusaciones de la Fiscalía General del Estado y directamente de la Fiscal Diana Salazar confirman este secreto a voces, si cabe, ¿no? De la penetración del narcotráfico en varias instituciones del Estado, del país. Y por un lado, pues, está la del Consejo de la Judicatura, ¿no? ¿Cuál es esa lectura que se hace usted como miembro, como vocal del Consejo de la Judicatura? Y más aún ahora, pues, sabiendo que ya su compañero Álvaro Román, pues, será, pues, el que esté como presidente en reemplazo de Wilman Terán, uno de los mayores implicados, según la Fiscalía, en este caso, metástasis. Bueno, había dicho yo, es muy penoso lo que ha ocurrido con algunas autoridades, pero la institución tiene que seguir más allá de las circunstancias de las personas. Y hoy por hoy, de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional, sentencia de Corte Constitucional, con nombre y apellido, ha señalado que quien subroga en ausencia temporal del titular es el doctor Álvaro Román Márquez, quien seguramente el día de hoy acudirá al Consejo de la Judicatura, nos convocará a los vocales y nos reuniremos, convocará seguramente a una sesión y tomaremos decisiones, no solo respecto al concurso, sino también a la gestión y al trabajo de las direcciones nacionales, de las subdirecciones nacionales, de los directores provinciales, que deben responder, no a un vocal, no a una mayoría, deben responder a la institucionalidad, al propio Consejo de la Judicatura. Eso es lo que deben entender los servidores. No son servidores de los vocales, son servidores de la institución y por esa línea hay que trabajar. La Dirección General del Consejo de la Judicatura, también Fausto, pues ha suspendido la logística del concurso para selección de jueces de la Corte Nacional. El presidente, incluso de la Corte, Iván Saquicela, pues ha dicho que está seguro de que la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, declarará la nulidad del concurso. ¿Cómo se presenta esta situación, esta selección de jueces a día de hoy? Bueno, primero el director general es un funcionario, un servidor subalterno del Pleno del Consejo de la Judicatura y no puede hacer más allá de lo que está previsto en la ley, en el reglamento para el concurso, en el instructivo y una de las obligaciones y responsabilidades del director general es informar al Pleno del Consejo de la Judicatura el avance o los avances que tiene el proceso. No puede tomar por su cuenta y riesgo decisiones sin que el Pleno del Consejo de la Judicatura las conozca. Ahora analizaremos la gestión, la conducta y las acciones u omisiones del director general y de todos los involucrados en este proceso de selección para jueces de Corte Nacional de Justicia. Respecto a lo otro, he escuchado al doctor Saquicela el pronunciamiento, pero nosotros somos el órgano competente. Nosotros tenemos que analizar y decidir en base a informes si corresponde, de acuerdo al artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial, si corresponde, decía yo, declarar la nulidad total o parcial de este concurso. Si es total, hay que rehacer este proceso y eso tiene que decidir motivadamente y con informes técnicos jurídicos el Pleno. Y yo espero que lo más pronto posible el vocal presidente subrogante Álvaro Román convoque a los vocales a una sesión de Pleno con un orden del día previamente establecido en el que se pongan estos importantes puntos de decisión. ¿Ya hay fecha para esta orden del día, Fausto? Eso le corresponde al presidente Román. Hasta el momento yo no he recibido una convocatoria. Estamos convocados a una mesa de trabajo, me parece que es a las 9 horas 30 y ahí hay que comprender también que esto fue una cuestión superviniente, inesperada, que haya pasado lo que la ciudadanía conoce con el titular del Consejo de la Judicatura y naturalmente hay que comprender que el doctor Román tiene que, de alguna manera, deslindarse de sus actividades y ponerse al frente del Consejo. Fausto, recordemos también que en este tiempo, pues, ¿no?, también la bancada de Construye ha presentado, pues, pedido de juicio político contra varios miembros del Consejo de la Judicatura y esto con el apoyo del Partido Social Cristiano, ¿no? Pidieron juicio político contra Wilman Terán, también contra los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz. ¿Cómo se encuentra esta situación a día de hoy? Bueno, lo que puedo decir sobre el tema es que los vocales estamos sometidos al control político. Así son las reglas, así está el sistema y si un grupo político ha hecho el pedido y ha tenido apoyo de otros, pues, tendrá que tramitarse. No se olvide que en el año 2022 el Consejo de la Judicatura, en esa ocasión presidido por Fausto Murillo, afrontó y enfrentó un juicio político que implica comparecencias ante las distintas comisiones, particularmente ante la Comisión de Fiscalización, la sustanciación, los cargos, los descargos y luego ante el Pleno hacer la defensa y, naturalmente, la decisión que tiene el Pleno de la Asamblea respecto al número de votos que debe alcanzar para censurar o no a los vocales, en este caso, del Consejo de la Judicatura. Este caso metástasis y la alerta también que se ha mencionado de parte del expresidente Rafael Correa sobre este operativo configura un delito penal para varios expertos jurídicos. ¿Cuál es su postura desde como ciudadano y también como abogado, Fausto? Bueno, como ciudadano y como abogado, hoy por hoy priorizo mi condición de autoridad. Yo, en este momento, soy vocal del Consejo de la Judicatura, un órgano administrativo técnico, en mi opinión, porque esa es una realidad. Yo no soy político, yo nunca he sido político y, por tanto, más bien soy un técnico. Las expresiones o las opiniones de los políticos no merecen comentario alguno de mi parte, sino simplemente buscar que el Consejo avance en sus responsabilidades constitucionales, legales, que no son más que dos en lo macro. Mejorar el servicio de administración de justicia y modernizarlo. Hacia allá tienen que ir nuestros esfuerzos y, desafortunadamente, no es tan sencillo por una serie de limitaciones de orden económico, de orden material, que hemos sufrido, pero también hay que reconocer que hemos tenido dificultades en el tema de la gestión por parte de quienes estamos integrando el Consejo de la Judicatura. Y de orden político también, Fausto. Muchas gracias por la entrevista, pues estaremos atentos a este avance de los distintos procesos legales que se presentan en el país. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Buen día. Hemos estado con el abogado Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, analizando el caso Metástasis, así pues también como el presente del Consejo de la Judicatura. Gracias. Gracias.